Escuché el fuego eterno, fue una trampa para mí La ruta seguía ardiendo y aun con mapa me perdí Te buscaba en la frontera, recordaba tu calor Pero yo era un viejo entonces, soy mucho más joven hoy Equivocado y herido, destruía mi valor Era blanca o negra mi vida, hablaba desde la razón Soñaba con ser guerrero y ganarte el corazón Pero yo era un viejo entonces, soy mucho más joven hoy Esas caras me seguían desde la contradicción Falsos profetas mentían y la historia se repitió Eché a andar mis ideas sin buscar explicación Pero yo era un viejo entonces, soy mucho más joven hoy Un buen suelo viejo entonces, soy mucho más joven hoy Me enseñaron la soberbia, la aprendí de un profesor La libertad en la escuela no era igual, era mejor Igualdad era una idea, no era una sensación Pero yo era un viejo entonces, soy mucho más joven hoy Apunté mi mano al cielo y a los perros controlé Sin temer que termine el juegue, mi palabra prediqué Qué confusa era la idea, la marea me echó Pero yo era un viejo entonces, soy mucho más joven hoy Mis amigos son muy fuertes, si nos lleva la pasión No descuidaron sus mentes y aun en la equivocación Cuidábamos de nuestra gente, bien o mal así pasó Pero yo era un viejo entonces, soy mucho más joven hoy No descuidaron sus mentes y aun en la equivocación No descuidaron sus mentes y aun en la equivocación